Hola hermosísimas, bienvenidas de nuevo a mi canal, muchas gracias por estar de nuevo aquí, ya saben que yo soy Fanny, si son nuevas por este canal por favor suscríbanse y activen las notificaciones para que cada que subamos video nuevo les notifique YouTube, estuve ausente como por dos años, pero les prometo que pues obviamente ya voy a regresar, voy a tener más tiempo para ser un poco más constante en mi canal y volver a subir videos como antes, como normalmente lo hacía. Creo que el último video que subí fue el del parto de Jessen y que fue hace dos años cuando tuve a mi hija y pues aquí estamos otra vez en las mismas, esta vez fue un poco inesperado, pues que espera una lavadora o que verdad, pero o sea si fue, no fue algo que teníamos planeado nosotros para este año, pero si Dios dice ahora es cuando, ahora es cuando y gracias Dios, verdad, gracias por nuestras bendiciones, gracias por la bendición, literal, una bendición, este, creo que el ritual de año nuevo que estaba haciendo con las lentejas, me salió un poco mal o no me expliqué al universo que es lo que realmente quería con las bendiciones de las lentejas y me mandó una bendición muy grande, pero muy literal, este, pero bueno, gracias, gracias Dios, estamos aquí, pues ni modo, a darle. Les platico que voy a ser un poco más constante en mis videos porque ya no voy a estar teaching, ya no voy a ser maestra este año porque pues tengo muchos chiquillos y nadie me los quiere cuidar. Realmente el daycare no es una opción para mí y no puedo hacerlo son mis niños, prefiero no trabajar, prefiero quedarme en casa con mis hijos, por más que a mí mi trabajo, por más que me encante mi trabajo, no este año pues no es viable para nosotros, no es una opción. El año pasado porque mi hermana tenía a mi niña, por eso sé que nadie la puede cuidar mejor que mi hermana, pero pues ahorita estamos aquí, verdad. En este video vamos a estar empacando mi maleta para el hospital con las cosas que realmente se necesitan, este es mi tercer bebé, entonces ya sé lo que realmente se necesita y lo que no porque muchas de las cosas te las dan en el hospital. Voy a estarles mostrando unos de mis productos favoritos que ya he usado anteriormente, ya sea para mis bebés o para mí o para mi cuidado personal, este, del postparto, verdad. Bueno, pues como pueden ver aquí tengo mi maleta, es una maleta, no está tan grande, no creo que necesite algo muy grande, no está tan grande, es la maleta, de hecho esta maleta es de Junior, la mía es igualita pero pues en gigante porque cuando viajamos pues si la necesitamos. Pero esta es la maleta que me voy a estar llevando, es la de mi Junior y compré estas, estas bolsitas que son por organizar cosas, las compré en TJ Maxx, creo que me costaron como 5 dólares el set y vienen bastantitas hoy. Creo que esto va a estar muy padre para llevar algunas cositas, viene una, dos, son de diferentes tamaños, tres, otra de zíper, otra de zíper y la grandecita. Entonces vamos a estar poniendo cosas de aseo personal, ropa para mí, para papá, para bebé, que es lo que se necesita. En una de estas voy a estar poniendo todo lo que es de higiene personal para mí y para mi esposo, obviamente si yo necesito higiene personal, él también porque él va a hacer al mismo tiempo dentro del hospital conmigo. Entonces eso es lo que compré, les voy a ir mostrando. En Walmart, en la sección de cuidado personal donde están los shampoos, pastas, todo eso, hay una sección donde hay cosas súper minis como 99 centavos y también tienen estos paquetitos para mujer y para hombre que ya están listos con las cosas que se necesitan para un día o dos. La verdad es que trae bastante producto de aseo personal y pues ya las compré listas. Las voy a estar sacando porque hay cositas como para rasurarse, obviamente vamos a tener un bebé, no va a ir a rasurarse en el hospital. Sobre esas cositas las voy a omitir, no las voy a poner y solamente voy a estar llevando lo que realmente necesitamos ambos. Un desodorante de mujer, si se necesita una pasta, creo que una es suficiente para ambos, no necesitamos llevar la que está en mi bolsita. Hay en la de él, son solamente una para los dos, shampoo, acondicionador, si me gusta, un cepillo de dientes que obviamente tiramos después, floss, eso también, y hand sanitizer, no voy a llevar al hospital. En el hospital hay demasiado hand sanitizer por todas partes, no es necesario. De lo de la bolsita de mujer, solamente otra vez, cepillo de dientes para mí, un desodorante pequeñito, la pasta que va a ser para ambos, una es suficiente para los dos, shampoo, acondicionador y floss. En el de hombres, que era el que les había mostrado este, viene otra vez un cepillo de dientes que este sí lo voy a poner, pero también venía un rastrillo. Obviamente, no se necesita en el hospital, no vas a rasurarte al hospital, viene también para rasurarse que tampoco se necesita en el hospital, eso no se lo va a llevar. Un desodorante pequeñito, sí. Un body wash de hombre, ese también sí lo voy a poner. La pasta, ya agarré una, ya no es necesaria esta, y el scoop que viene aquí, este sí lo voy a usar, si no lo vamos a llevar. Bueno, las bolsitas, esas extra, ya no las vamos a echar, y nos cupo todo en esta bolsita. Aquí va todo lo de higiene personal. Por último, compré esas dos esponjitas, que es una para mí, una para él, esas las tiramos en el hospital. Obviamente no me quiero traer algo con lo que me aseo cuando estoy toda completamente llena de sangre o cosas así, ¿verdad? Entonces, las desechamos en el hospital, obviamente tampoco tiene el que bañarse con la misma que me estoy bañando yo cuando ya está sucia. So, esta sí, 99 centavos creo que fue lo que nos costaron en Walmart. Ponemos en la misma bolsita. Aquí nos cabe todo. Y nuestra bolsita de deseo personal ya está lista. So, primer cosita. Y, obviamente, ahorita vamos a acomodar bien. Para desenredar mi cabello, este también venía aquí dentro de la bolsita de hombre. Venía un cepillito para hacer el apartado. Y mi cepillo que normalmente uso, que me encanta, que no me jale el cabello, es este. No lo puedo dejar. Este sí me lo voy a llevar. Obviamente no lo voy a poner ahorita en la maleta porque, pues, lo uso todos los días para desenredar mi cabello. Pero el peinito, sí. Este sí lo voy a echar. Una de las cosas que sé que me salvó después del parto, después de lo que sufrí del parto de Junior y me salvó en el parto de Jessanie, que me hizo un parotototote, son estas calzoncitos íntimos o pañales. Vienen siendo pañales de mujer. Este, perfectos para el postparto, la verdad, obviamente, no me voy a llevar este paquetote. Lo vamos a abrir y solamente voy a agarrar dos o tres. Tres. Solamente voy a agarrar tres porque no sé cuántos días me van a tener ahí en el hospital. Normalmente, yo soy parto normal. Me tienen en cama, en camilla. No me baño. O sea, me bañan como hasta después, obviamente, después de parir. Me baño, por ejemplo, como a las 10 de la mañana y me dejan salir como a las 3 de la tarde. Ya voy para mi casa con mi niño. Porque, pues, yo no es cesárea, ¿verdad? No estoy muchos días en el hospital ni tampoco estoy tanto tiempo. Bueno, por eso digo que dos o tres serían suficientes para mí. Voy a poner tres en la maleta. Solamente, ¿verdad? Pues, por no saber. Better be safe than sorry. Igual, estos solamente los uso como medio día estando en el hospital. Antes de eso, me tienen en bata y acomodada. Como te acomodan y te vendan y te acomodan ellos en el hospital. Pero sí. Tres calzoncitos de estos. Yo los compro size small, medium. Espero que siga siendo ese size. Los voy a estar poniendo en esta bolsita. No voy a estar poniendo la ropa mía y la de mi esposo. Para mí voy a llevar esos tres. Voy a llevar dos nursing bras. Estoy pensando en amamantar. So, dos nursing bras. Que igual y tal vez no se necesiten ambos. Pero en como quiera. Vamos a poner los dos. Uno negro, uno nude. Ya están aquí. Y compré esta pijamita para cuando ya me dejan bañarme. Cuando ya me dejan pararme de la camilla. Ya me dejan tener a mi niño en el cuarto. Esta pijamita la compré en Shein. De lo más corriente del mundo. De la chain. Dice mamá y es azulita. Porque pues obviamente es niño. He's a boy. Vamos a doblarla bien. Me gustó mucho este colorcito azul. Vamos a ponerlo de este lado arriba. Y es la blusita y es el pantalón. De la misma tela. Está súper suave. Sí me gustó. Ya pusimos los bras. Pusimos los calzones desechables. Vamos a poner también lo de mi esposo. ¿Qué es lo que llevo para mi esposo? Obviamente él va a llevar la ropa que él lleva. Que es cómoda normalmente. Dry fit o así. Pero para el hospital. Este optamos esta vez por algo más cómodo. Porque normalmente él siempre quiere estar en jeans o así. Pero la verdad es que ya descubrimos que es bien incómodo estar en jeans en el hospital. So, lo que llevamos es un conjuntito que mi mamá le regaló en Navidad. Que mi mamá le regaló en Navidad. Oakley es el pants y el hoodie. Es un hoodie, un suetercito y el pants de Oakley. Lo vamos a poner aquí en la misma bolsita. También obviamente él necesita ropa interior. So, calzones y un par de calcetines. Para él. Y obviamente pues lo que se va a llevar puesto. Y last but not least. Para mí unas pantuflas cómodas. Que conseguí en Burlington como en $10. Y azules para que combine. Porque es muy asistente. So, vamos a poner las pantuflas aquí también. Y vamos a cerrar. Todo lo de higiene personal ya lo pusimos. En una bolsita de todo lo que es de ropa para ambos. Para mí, para mi esposo. Lo que necesitamos para el hospital lo tenemos aquí. Calcetines para mí no puse ni de compresión. Porque la vez pasada no los usé. La verdad es que me parece más cómodo quedarme con los que ya me están dando en el hospital. No es necesario llevar tanto guerrero en una maleta para ella, ¿verdad? So, la ropa de un lado. Lo de aseo personal del otro. Y ahora vamos a empacar lo de el niño. Que es lo que llevo para el niño. Ya saben que en el hospital nos dan sabanitas, nos dan gorritos, nos dan muchas cosas. Pero muchas de esas cosas a mí personalmente no me gustan. No es que sea mal agradecida, pero no me gustan para mis niños. Entonces, esto es lo que tengo para él. Gorritos que conseguí en Amazon. Súper chiquitos. Que sé que no se le van a caer de su cabecita. Estos no se le van a caer. Son del material muy parecido al que usan en el hospital. Que para mí es el mejor material para bebés. Esos están bien suavecitos y se estiran. So, esto es lo que llevo. Dos gorritos. Uno blanco, uno azul. Le llevo unas calcetitas blancas de newborn. Pero larguitas porque a las chiquitas se les salen de los piecitos. Recién nacidos se les salen porque se les salen. Y un par de guantecitos que espero no tener que usar. Nunca me han gustado los guantecitos porque siempre se les salen de las manos. Pero estos que ordenen en Amazon que venían con los gorritos porque venían en conjunto. Están bien apretaditos de aquí. Bien chiquitos y hacen buena presión. Creo que estos sí van a estar buenos. Normalmente ni en Carter's, ni en Walmart, ni en Target, ni en Gap. Tienen buenos. Y nadie me puede decir lo contrario porque ya los he tratado todos. Se les caen de las manitas. No les duran y siempre están rasguñados. Llevo unos por si acaso. Solo porque cuando no me los... Cuando se los llevan. No les dejan puesto el mameluquito. Y ahorita les voy a explicar por qué el mameluquito para mí es importante. No les dejan puesto el mameluquito. A veces me los dejan solos en las camisitas blancas. Pues para que me les tengan guantecitos. ¿Verdad? No quiero que se me rasguñe el niño. So, los dos gorritos. Las calcetitas. Un par de calcetitas. No las van a ensuciar. Y un par de guantecitos. Llevo también dos camisitas blancas de estas. Se las conseguí en Carter's. Son newborn. Es lo más cómodo cuando ellos nacen. Igual digo que estas. Porque yo sé que estas a veces sí se los dejan cuando se los llevan a chequeo. A veces igual se las quitan. Una vez aunque ya no se las quiten. Se las vuelven a traer encueraditos o en bata. Pero llevo dos camisitas. Por si acaso. Obviamente si necesito más cositas para él. Mi mamá me lleva. Las dos camisitas. Y los mameluquitos. Estaba hablando de esos mameluquitos. Que de hecho le llevo este conjuntito. Tal vez solo porque está bonito. Porque tal vez es el que va a traer para la casa. Pero ya están lavados. Está rogadito porque lo tenía doblado en el cajón. Ya están lavados. Y estos newborn son mis favoritos. Porque estos ya traen las manitas cerradas. Nada más le doblas así. Y ya trae su manita. No necesita guante. Con estos no se rasguñan. Y trae zipper de arriba y de abajo. No hay que encuerarlos completamente para cambiarlos. Por eso es que me gustan tanto estos. Estos se los conseguí en Carters y en Gap. Este viene con su gorrito. Este gorrito estoy 99% segura que se le va a caer en 3 segundos. No le va a apretar la cabecita. Y lo va a traer volando. Pero bueno. Tal vez para su primer fotito esté bien. Le llevo este mameluco. Las dos camisitas. Este otro naranjado. Con el gorrito blanco. Con el gorrito blanco. ¿Qué pasa, mamá? Ok. Es como hockey. ¿Estás jugando? Es como hockey. Ok. Es como hockey. Cuidado, mamá. Junior, cuida con tu hermana, Pa. She's going downstairs. Entonces solo llevamos dos mamelucos. Dos camisitas blancas. Dos gorritos. Un par de calcetincitos. Y un par de guantecitos. No creo que necesitemos más. También llevo estos chupones esterilizados. Que fueron los que ya están limpios y esterilizados. Fueron los que usé con Destiny. Tommy Tipee. No sé si al niño le va a gustar. Obviamente siempre tratamos primero el que nos anda en el hospital. Y pues llevo una opción más completamente innecesario. Pero llevamos la opción más. Aparte que se puede ver bonito en una foto. Voy a ponerlo de jaciel aquí. Camisitas, mamelucos, gorritos. Pañales, tetas, leche. Todo eso te lo del hospital. Wipies. Todo eso te lo del hospital. No es muy grave. Otra cosa que llevo es esta suave que le mandé a hacer con su nombre. La tela está súper suave para taparlo. Para hacerlo taquito. Para hacerlo suave. Para enredarlo. Y con su nombre. Obviamente también para su primer fotito en el hospital. Vamos a doblarla. Súper, súper, súper suavecitas. Toda se estira. La vamos a poner adentro con su ropita. Y por último te mandamos una cobijita calientita. Súper suavecita que me encantó. Y combina con su portabebé que está allá. Ya lo tenemos listo también. Ya limpio, esterilizado. El cover del portabebé. Todo ya está limpio. Esta obviamente no la voy a poner en la bolsita. Porque pues no me va a quedar. Entonces esta es la bolsita donde van las cosas de Hacier. Y en la maleta solamente voy a poner la cobijita así solita, ¿verdad? Y creo que eso sería todo lo que estaríamos llevando para el hospital. No necesitamos nada más. Entonces vamos a acomodar las cosas ya, la maleta. De este lado ponemos la cobijita. Y la ropita y las cositas de Hacier. Se cayó de mi patineta. ¿You got a booboo, mamá? Mi booboo. ¿Where, mamá? Mi booboo. ¿Where did you get a booboo? Mi booboo. Oh, in her elbow? ¿She got a booboo in her elbow? She fell off my, sweetie. Mi amor. Mamá, ¿can I get them real quick? I'll see what I look like. Later, puppy. Oh. And then on this side, de este lado, ya estoy poniendo, pues, obviamente ya lo contenido de toda la ropa. Y lo de higiene personal. Ya el día. El día que nos vayamos, obviamente, en mi bolsa personal, nada más pongo los cargadores, que son súper necesarios. Mi cámara, si me la quiero llevar, normalmente puedo bloquear con mi teléfono o igual con mi cámara. Y mi peine, que ese sí no lo puedo dejar. Eso sería el último que me faltaría poner en esta maleta. Está todo listo, ya no necesitamos nada más. Solamente que Haciel llegue con bien. Y, bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, suscríbanse, denle like y dejen un comentario abajo. Los comentarios estaré leyendo y contestándoselos por atrás. Nos vemos hasta la próxima. Bye.